¡Vagabundo vuelve! El programa juvenil se emite en las noches y es pionero al realizar videoclips nacionales con los integrantes de Música Libre. Lo dirige Gonzalo Bertrán. La dupla Santi Bertrán será una de las más exitosas de nuestra televisión. Gonzalo Bertrán es un periodista que además de talentoso director de programas, es en ese momento gerente de producción y programación de Televisión Nacional. Yo siempre he sido partidario de los programas, hacerlos desarrollar un ciclo para que puedan volver. Para mí Gonzalo es el personaje más importante de la historia de la televisión chilena junto con Don Francisco. Creo que son los dos nombres más importantes en la historia de la televisión chilena. Gonzalo Bertrán tuvo una gran e importante labor conciliadora en el sentido de que trabajáramos tranquilos. Todo se preocupó de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!